6 entradas y 2 tercios, 3 hits, 2 carreras libres, a ver que esta ecuación, lanzando inclusive hasta los hitters. Una ecuación que tampoco lo puedo creer, a pesar de la lluvia y los momentos, me sentí como es, muy bien. Trabajé mi comando, que fue cambio a Sinker, y la Ida, y entonces empleé eso, que se quedó bien, y fue el avión en el estado. ¿Agostaste algún cansancio cuando te dieron ese primer indiscutible? Si, me cansé, me cansé en el séptimo mini, ya se dio todo un cansancio, ya me iba a bajarme por el equipo, pero bueno, sucedió lo que pasó, pero seguí al ámbito. Bueno, aquí en este séptimo mini te encontraste en problemas, que pensaste luego que habías lanzado esos buenos cines y luego te encontraste en problemas, que pensaste? Bueno, mucha vez pasó a la mente que me ha pasado el problema, eso. Siempre quería terminar mi juego de esfuerzo, con los rum, pero me ha pasado el tiempo del problema, pero sí me pensé sacar el mío. Te ha presentado muy bien, en tus dos presentaciones en la liga, cómo te ha sentido, y cómo ha trabajado a los diferentes equipos, cuantos lanzamientos. Bueno, es la primera vez que vengo, y entonces he trabajado mucho, porque me he sacado en la liga, entonces me he enfocado más en el sinker, porque la gente, con el equipo, lo ha quedado mucho, entonces, con el pichinco que me ha ayudado mucho, y con el pichinco que me ha ayudado mucho, pero no se ha llegado en la liga, he trabajado con él, y me ha dicho que tiene que ir bajito para abajo. Este partido correspondía al sábado pasado, se suspendió por lluvia, hoy empezó lloviendo, mentalmente cada jugador tiene, y tú como lanzador tienes un programa de plan, un trabajo de plan ya trazado. Cuando viste que empezó a llover y que el partido se movió un poquitico, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Yo pensé que ya ni iba de joya, porque yo estaba ya en el dining room, sin camisa, pues estaba ahí, y cuando vieron los muchachos me llamaron, fue el chiquince, y el cuerpo estaba como pues estaba, pero me metí en mi mente que tenía que echar pa'lante, echar pa'lante, que era mi salida, que era mi vida, y me preparé para eso, y bueno, me salió a refutar un día. Y subió el ánimo que le ganaron ayer a las águilas. Exacto, eso fue un ánimo muy lindo todavía, y que siga el 6 pa'lante. ¿Tú tendrás alguna limitante en este béisbol de parte de tu organización? No tengo límites. O sea, ¿tú te dirás tiempo completo con el liceo? Todavía no, tengo campo de entrenamiento, pero no tengo límites. Puedo irme el día que sea y puedo terminar con el liceo. Bueno, gracias. Gracias.